Es verdad que uno de los primeros puestos que entra a trabajar en una película es la dirección de arte, es el diseño y producción. Trabajas con el director y con los productores. Todas las películas tienen un mundo elegido por los que la crean. Ese mundo a veces se parece la realidad. Entonces es casi igual, se dice que es una película realista, pero nunca es una película en ese sentido totalmente real, porque tú al poner una cámara eliges una parte de ese mundo que te interesa retratar. Y tiene lógica con tu propia historia. Es decir, entonces es súper interesante empezar a definir las reglas de ese mundo. Yo cuando leo un guión, evidentemente empiezo a investigar, hago un trabajo grande de qué es el tema y un trabajo muy grande con el director, de qué queremos contar, de qué queremos hacer sentir al espectador. Si estás haciendo una película de época, estás haciendo una reproducción de una época, no basta con nada más retratar una época, sino además puedes tener una intención de provocar un sentimiento. Es decir, es decadente, es muy grande, que hace que tus personajes se vean pequeños, o es muy pequeña y entonces lo que haces es que tus personajes se ven más grandes, o el color es monocromático y entonces das una cuestión de tristeza. Todas estas cosas son las cosas que se determinan antes. Le hace lógica y ayuda a tus actores también, no nada más al espectador, sino a tus actores, a tu director, a todas las personas que están alrededor, a entender la lógica de esa historia.